Del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares, es decir, más de 5.000 millones de dólares, lo que significa un incremento de casi 200 millones de dólares respecto al periodo anterior y con un peso extraordinario en una economía de dimensiones pequeñas como es la nuestra. Esto significa un impacto de 421 millones de dólares mensuales. Cada 30 días se acumulan daños en el orden de más de 400 millones de dólares. Imaginarán ustedes sus efectos. Diariamente tiene un costo del orden de 14 millones de dólares. Cada 24 horas, 14 millones de dólares. Más de medio millón de dólares por cada hora de bloqueo. A precios corrientes, los daños acumulados del bloqueo en estas seis décadas ascienden a la cifra astronómica de 164.141 millones de dólares. 164.000. Comparen esta cifra con el Producto Interno Bruto Cubano o con nuestras exportaciones e importaciones o con el monto de inversión extranjera directa en Cuba. Pero si calculamos ese impacto al valor del oro en el mercado internacional y la depreciación del dólar, los daños acumulados, rigurosamente calculados en estas seis décadas, alcanzan la cifra de 1.499.710 millones de dólares. Es decir, un millón de millones de dólares más 499.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente un millón y medio de millones de dólares.